¿Qué hay, Brons? Tenemos noticia, ¿eh? Sí, tenemos noticia. Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es tu canal. Así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Ya sabíamos que teníamos un Raid Date de Fallings, ¿no? Pues sí, os traigo todos los detalles porque Fallings se pone en fila para un día de incursiones. Fecha y hora, el domingo 8 de septiembre de 2 del mediodía a 5 de la tarde en tu horario local, y en el mío, y en el de todos, tendremos un debut Shiny. Fallings aparecerá con más frecuencia en incursiones y si tienes suerte puede que te encuentres un Fallings Shiny por primera vez en Pokémon GO. Que como podéis ver, está bastante guapo, ¿vale? Está bastante guapo, yo diría. Para no decir muy guapo, ¿vale? ¡Ojo! Bonificaciones que tendremos durante este Raid Day. Fallings aparecerá con más frecuencia en incursiones. Además, tendremos 5 pases de incursiones gratuitos al girar fotodiscos de gimnasio, ¿vale? Si te guardas el del día anterior, pues tienes hasta 6 probabilidades de conseguirlo en Shiny de manera gratuita. Además, también habrá mayor probabilidad de encontrar a Fallings Shiny, ¿vale? Así que maravilloso que aumente la posibilidad de conseguirlo. A ver si tenéis suerte y lo podéis conseguir todos de manera gratuita, venga. Además, se aumenta el límite de incursiones remotas diarias de 5 a 20, ¿vale? Desde el sábado 7 de septiembre a las 5 p.m. PDT hasta el domingo 8 de septiembre a las 8 p.m. PDT. Pues por si alguien no puede jugarlo en esas horas o lo que sea y lo quiere hacer remoto y lo quiere Shiny 100% lo quiere sacar sí o sí, pues bueno, tiene la oportunidad, ¿vale? De gastarse esos pases remotos y de intentar conseguirlo. Además, también habrá un ticket del evento, como suele ser habitual, ¿vale? En los Ride Days. Habrá un ticket, ¿vale? Que si deseas mejorar tu experiencia del evento, podrás comprar por 5 dólares o el equivalente en tu moneda local, un ticket que te dará diferentes bonificaciones durante el domingo de 8 de septiembre, ¿vale? El mismo día de 2 del mediodía, que es cuando empieza hasta las 10 de la noche en tu horario local, ¿vale? No hasta las 5, sino que te da hasta las 10. Te dará 8 pases de incursión adicionales al girar fotodiscos de gimnasios por un total de 14 diarios, ¿vale? Así que tendremos, si pagáis esto, si se paga esto, 14. No está mal. También tendremos mayor probabilidad de obtener caramelos raros XL en incursiones. Esto, pues bueno, para el que quiera subir algún mítico, pues normalmente hay que subirlo a caramelos raros XL, ¿vale? Pues bueno, esta es una de las oportunidades que tenemos de ir sumando de uno en uno, más o menos, en cada incursión que hagamos. Y eso, pues bueno, es lento, pero es efectivo. Es la manera de conseguirlos. No hay mucho más. Además, también tendremos un 50% de experiencia al ganar incursiones. Y un por dos de polvo estelar de incursiones. Recordad que una vez se haya comprado este ticket, no es reembolsable, ¿vale? Y que también se podrá regalar mediante... o enviar mediante regalo, ¿vale? Hacia tus amigos con quien tengas una amistad de dos corazones o más. Y básicamente, Gibrons, esta es la noticia, ¿vale? Estos son los datos de la noticia, ¿vale? Y ahora aquí, pues entro yo. Ahora aquí entro yo para explicaros un poquito, pues, cositas, ¿vale? La verdad que es un Pokémon que nos sorprende bastante. Para que lo hayan puesto en un día de incursiones. Entonces, ya os digo, es sorprendente. En mi opinión, yo lo hubiese puesto en un día de investigaciones o lo hubiera sumado al spawn en estado salvaje directamente en el evento de Galar, ¿vale? Que comienza muy pronto. Lo que sí os tengo que decir es que su Shiny está muy guapo, como os he dicho antes. Y normalmente en un Ride Day, pues es bastante fácil sacar el Shiny, ¿vale? Así que de ahí, pues bueno, por lo menos lo sacaremos casi todos, ¿vale? Ya sabéis, el Shiny, como lo estáis viendo, todas las partes amarillas que tiene el Falling original pasan a ser marrones, mientras que las partes rojas pasan a ser amarillas. La verdad que es una combinación de colores. A mí el marrón y el amarillo me gustan bastante esa combinación. Así que bien. Y hablaros de Fallings un poco también, ¿vale? Fallings es un Pokémon de la región de Galar que no tiene evolución, ¿vale? No tiene evolución. Por lo menos, hasta la actualidad, no tiene evolución. Hasta los juegos sacados en consola a día de hoy no tiene. Vete a saber si en un futuro tiene, ¿vale? Eso no lo sabemos. Vemos, básicamente es de tipo lucha y puede alcanzar los 2.665 puntos de combate a nivel 50. Derrotarlo será fácil, ya os digo. Derrotarlo será muy fácil o muy fácil. Seguramente la incursión sea de nivel 3 o como mucho de nivel 4, como las incursiones que salen en los días de la comunidad, ¿vale? Estas locales de que no se puede hacer mediante... Bueno, no, no, porque están diciendo que aumentan los pases de incursión. Así que no, no. O sea, va a ser de nivel 3, seguro, ¿vale? Seguro. Debilidad de Falling. Pues básicamente, al ser de tipo lucha, pues es débil contra el tipo volador, contra el tipo hada y contra el tipo psíquico. Así que esos son los mejores Pokémon que podéis usar para derrotarlos, básicamente. Que sean de esos tipos. Entonces, ¿cuáles son los mejores que hay? Pues, por ejemplo, Mega Rayquaza, Mewtwo Oscuro, Rayquaza, Mega Gardevoir, Mega Lakazam, Enamorus, Mewtwo, Megalatios, Moltres Oscuro... Y básicamente cualquier Pokémon con movimientos de esos tipos, ¿vale? Que tenga una estadística alta de ataque para hacer el máximo daño posible y que caiga rápido. Ya os digo que uno solo lo va a poder tirar, ¿vale? Lo vas a poder tirar, vamos. A no ser que sea de un nivel muy bajito, cualquier entrenador lo podrá tirar. En cuanto al rendimiento de Fallings, queda completamente descartado para el juego en general. Ya que no alcanza, pues, tantos puntos de combate, ¿no? Ya hemos visto 2.600 y algo. Para que sea tenido en cuenta, ¿vale? Como tipo lucha del juego en general, no. Y en cuanto al PvP, sus estadísticas son bastante buenas, pero no tiene movimientos relevantes como para meterse de lleno en el meta. En la Liga Super actualmente está en el puesto 237 y en la Liga Ultra el 224. Y con el cambio de movimientos de la próxima temporada, encima empeora bastante. Debido al nerfeo del ataque rápido, ¿vale? Del que era hasta el nerfeo este, el mejor ataque rápido del juego, que era contraataque y que lo llevaba. Pues, como lo han nerfeado, pues, pasa a estar en la Liga Super, solo os digo, el 452, o sea, muy, muy atrás. Y en la Liga Ultra el 307. Por eso os digo que tampoco... Bueno, y en la Liga Master ni sale, seguro, ¿vale? Como rankeado, porque llegan muy pocos puntos de combate. Con esto en mente, este evento es donde lo importante, básicamente, se centra en sacar el Shiny y nada más, ¿vale? Yo creo que a la que sacáis el Shiny podéis retiraros, a no ser que compréis el Paz y queráis carámen los XL raros. Si no, ya está, ¿vale? Creo que no tiene mucho sentido hacer muchísimas incursiones de este Pokémon. Ah, y una última cosa que me olvidaba. El 100% de Yuve en incursiones es el 1347. Y si está busteado el clima, ¿vale? Entonces es el 1683 puntos de combate. Para que lo tengáis en cuenta en el momento de jugar ese día de... Pues, de que se os sale 100%, básicamente. Que aunque no sirva para mucho, pues sería un 100 más. Contadme en los comentarios qué os parece este evento. Revientame el botón de like que me ayudas muchísimo. Suspición y campanita y mucha suerte en lo que viene a ir siendo tus capturas. ¡Boss! 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 ¡Gracias!